Hola a todos los que me están vendiendo por Facebook y por Youtube Míralo Jaime Apenas estoy comenzando el video Acabas de llegar Apenas acaba de llegar Jaime Y si era injustamente en lo que estaba comenzando el video Pero vámonos vénganse Ahorita vamos a llegar aquí juntos Yo y Jaime Estaba yo aquí en Jerez Y ahorita acabo pues de llegar aquí Y pues ganando para acá es como pues es tetías Estoy aquí en tetías Y hasta el tamborazo ya me gustó El ambiente va a estar súper pero súper Pero súper padre Para si me quieren contratar o cualquier cosa Aquí les voy a poner el link de mi Facebook Este mándenme un mensaje yo lo voy a recibir Para si tienen sus quinceañeras Bautizos, cumpleaños o lo que sea ¿Cómo estamos? Bien al cielo ¿Cómo estuvo tu viaje? Bien ¿Cómo te sientes? Con un nuevo aquí Como si acabas de volver a nacer Exactamente Y ya ves que lo dijo el aire Llegando él aquí y el tamborazo es algo muy bonito Bienvenido ¿Cómo están? ¿Nosotros bien? ¿Y ustedes? Yo al cien Eso está bien Bienvenido Bienvenido ¿Sí te gustan los tambores? Ay sí me gustan los tambores ¿Cómo están? Bienvenido No me dejó nada para comer Soy yo Soy yo ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mi hijo santo! ¡Tienes cumpleaños! Yo no, yo no, yo no lo había dicho Yo no lo había dicho Yo no lo había dicho Ya están grabando No lo había dicho ¿Qué le hace que me graben? Ya, no cabros el hijo Sí Seguro que si Y ajeno que sea Sí Ay a los que se quedaron le mandaron saludos allá en Chicago Ay el señor me los pido Cuco, Chavo, la Juana allá en Nebraska Tito, Manuel, Tito Tito Todo, todo. Mi esposa Antonia, Pedro, Gemito, Adriana, todos, todos, todos. Todos me quieren. Todos me quieren. Yo siento que todos me quieren. Toda la gente la quiere. Y a Félix, ¿dónde está Félix? ¿Dónde se llama Félix? ¿Cómo está, tía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, no, yo sabía. Y si no la saludo me va a... ¡Ahhh! ¿Qué tal? No está bien. ¿Qué es bien? ¡Ay, guito! ¡Cuánto tiempo de verte! ¡Ay, no igual lo sé! ¡Qué tan bonito! ¡Ándale a comer! Me voy a dar un abrazote. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo la conoces? No, ella es súper la vida política. ¿Qué? ¡No! ¡Nunca la vi a mí! ¿Dónde se ve uno? ¿Dónde? 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 ¿Verdad? Porque nunca se mira uno. Sí. ¿Dónde? 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 Hermano. Mi hermano, el más grande. El más grande de todos. ¿Le gusta la chela, la chelada? Oh, sí. El más grande, pero se mira más nuevo que yo. Gracias, gracias, carnal. Yo también soy la más grande. ¡Oh! 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 ¡Beta! ¡Yo soy más grande! ¡Ahá está el primo Felipe! ¡Ahá está el primo Felipe! ¡Ahá está el primo Felipe! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué piensas? ¿Cómo están? ¡Bien! 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 A ver el corazón de él! ¡Ay! ¡Hijoel! ¡Anda pulsando al cien! No, porque es fuera... Estamos en Zacatecas, chihuahua. En Tetías, chico. Gracias. Gracias a todos. Todos los que están aquí y los que esperamos que vengan. Gracias, Felipe. Algo muy bonito aquí. Esta es el piscada. Aquí tenemos el comal. ¿Este? ¿Cómo le dice la carne esta? Es bizcada ¿De 20 carnes o cuántas carnes? De esta son de 5 5 diferentes carnes tiene esta Cuando es una palita son 6 Dice que también le pusieron unos palitos Pero muy bueno A rato van a tener Telefonos y televisiones Que le puches un botón y se suelta el aroma Porque aquí Van a ver un día ¿Cómo se llama ella? Y anda calentando las tortillas muy bien Aquí tenemos Esta es Mole de pollo Mole de pollo Estos son Nopalitos con chicharrón Nopalitos con chicharrón Este es mole Que lo estamos calentando Pero como que es aquí donde se mantiene más caliente que allá Perfecto Son frijoles de magolla A ver los frijolitos A ver vamos a ver Mira Rosa Eso estamos muy bien Frijolitos A ver acá tenemos el arroz Estos son los palitos Que estamos calentando ahí Y aquí le pasamos para allá Los palitos con chicharrón Y luego el arroz blanco Y luego el arroz blanco Ya se esta acabando Quiere decir que esta súper excelente Andale Mira Rosa über Ay 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 Marcar Les digo El aroma Aquí tenemos a todos, la salsita roja No, a ver Si te imaginas la comida Al 100 Tamborazo, al 100 El ambiente, al super 100 Vamos a 100 por 2 Mira que tienen pues este, le arreglaron aquí El arreglo con los globos Los regalitos, las flores El pastel Ah, era el pastel Hola, a ver ¿Qué te estás tomando? Una michelada ¿Quién te lo preparó? No, yo solo ¿Oh no? Entonces yo pensé que ¿Tú vas a preparar el tuyo? Cada uno prepara el de uno Si, si, cada quien prepara su michelada Pues ahí salúe Vamos, vamos a saludar el tamborazo Vamos a saludar a la raza Eso mero De San Cayetano, para el mundo Hijo, a ver, mira Ahí está ¿Cómo está? Saludos A ver, mira, ¿qué está tomando? Una ultra Para la C ¿Y luego ya lo destapó? Ya mérito Ya mérito, ok Este para que no emborracharme O que se emborrache primero No, que se emborrache el limón Anda bien, pasa el limón ahí Chócala Dile, ¿dónde estamos? Dile, dile Dele vuelta a la cámara Estamos acá en el cerro Acá puro aire, puro Ándale, es lo que dijo este Jaime Saludos, pa Long Beach Pa, ¿dónde? Pa Atlanta Pa Atlanta, ahí Pa, ¿dónde más? Partes, todas partes de California Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, es que a lo mejor No todos les gusta la música No, no Los que miran mis videos Sí les gusta el saborazo Bueno, pues, entonces aquí estamos Este Aquí en el rancho, vaya Disfrutando un rato de música De comida De aire puro Aire puro Eso mero Y del ambiente Y ambiente ¿Cómo estás, metro? Vale Yo me quedé todo mismo Eso Ey, ey, ey Ahorita van a comenzar A ver ¡Gracias! 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 ¡Estos son familiares! Por eso si me voy a emborrachar Ese es mi Fénix. ¡Jule, Jule! ¿Ya te lo estás creyendo? Ya me confundo, ya no sé ni qué. Ya no sé ni qué es. ¡Soy el papá de Ricardo! ¡Ricardo! Que tu tía quiere otra michelada. A la otra me van a tener que contratar para hacer michelada. Pues es que algo tienes que hacer. Eso sí. No, ahorita se lo hago. Deja, voy por mi chamarro. Que ahorita te lo hace. ¿Quieres una, tía? Sí. Un poquito de la tía Berta de ahí, de afuera. De limón. Oh, sí. De los limones tan... No, no, no. Un poco de la tía Berta que se llama la medicina que le pone matar más o ella parada. Ahí está спасada. Un poco de la tía Berta. Un poco de la tía Berta que se llamaoder más o menos de la tía Berta. ¡Gracias! 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 ¡Provecho! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Se acuerdan de mi? ¿No la conocen de acá? ¡Yo no la conocí! ¡Bien! ¡No! 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 Vamos a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Ah, hola! ¡No! ¡Ahorita no conocemos! ¡Aquí se va! ¡Viva! 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 un limoncito y 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 Estacionamiento 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es súper gratis, no se requiere nada Nada, es súper gratis Mira, raza, pues no me despido, pero nos vemos en la next ¡Gracias!